¡Oh! ¡Me pasé! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este informativo Porque tenemos muchas noticias O en realidad hace poco pasaron varias cosas Que igual hay que informarlas Porque la cosa es tener la conexión con la gente y todo Así que, así que Primero vamos a saludar a todos En primer lugar, mira, España, México, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Puerto Rico ¡Caleta, caleta! ¡Loco! Más de 13.320 visitas al canal ¡Genial! ¡La raja, la raja, la raja! ¡España! ¡Oh! ¡Hola, tío! ¡Joder! ¡Y tal! ¡México! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Chila! ¡Chila! ¡Jalapeños! ¡Uh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Chile! ¡Chile! ¡Uh! ¡Compárenme! ¿Cómo te va? ¡Argentina! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Uh! ¡Te saludo! ¡Soy argentino! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Hola, Colombia! ¡No me puedo! ¡No puedo hacer el acento colombiano! ¡Perú! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Soy amigo peruano! ¡Soy un amigo de Venezuela! ¡Hablan! ¡Hablan igual que... ¡Colombia! ¡Estados Unidos! ¡Hello! ¿Cómo estás? ¡Yes! ¡I am! ¡Uruguay! ¡Igual! ¡Brasil! ¡Uh! ¡I have! ¡Eh! ¡Puerto Rico! ¡Ecuador! ¡Honduras! ¡Wean! Hay tantos... Hay tantos países... ¡Mirá! Hay uno que me ve... Me vio en Ucrania, Alemania, Suiza, Luxemburgo, Japón, Canadá, Austria... ¿Por qué? ¿Por qué tengo visitas de allá? ¿Qué onda? Soy... Soy... Soy demasiado famoso. ¡Bacán! Pero ya, las noticias de ahora son... Nos unimos a un foro... Que se está creando... Ahora... Y... La cosa es que... Es un foro que se creó aquí en mi región... En Concepción, Chile... Y se está especializando en lo que es... Ofrecer servicios de server para juegos y todo eso... Ahora estamos empezando con... Los juegos... Los clásicos... El Counter Strike... El Source... Counter Strike Source... El Left 4 Dead 4... El 4... El 4... El 2... Y... Son súper baratos arrendarlos... Y es por el mes... Así que... Pfff... Ahí pueden ver... Los servicios... Les voy a dejar los... Los posts abajo... O sea... Los links... Para los canales... Eh... Para... Para los canales... Para la web... Eso... Ah bueno... También... Tienen... TS... Exclusivo... Así que lo pueden ocupar... Free... Si se meten al foro... Si se inscriben... Tienen que inscribirse... Si quieren ocupar... Esa es la... Esa es... Oh... Como tambarse... Ah... Y... Creé... Un canal nuevo... De Chanchorro... Porque... Eh... Este canal... Logro sacar partnership... Gracias a todas las visitas... Pero el problema... Es que tiene... Muchas cosas que tienen copyright... Y soy... Un tipo de... No se como... Todavía tengo mi canal... Pero lo tengo... Y la cosa es... Eh... Tener un canal... Que eres más... ¿Cómo se llama? Más... Leal... Y tener todas las cosas nuestras... Con nuestras propias creaciones... Y... Vamos a hacer programas nuevos... Aparte de la serie... Que se está creando... Y ahí... Hay unas... Tantas cosas... Voy a mostrarles... Es un secreto... Es un secreto... Está... Ahí... Miren... Chanchorobot 1... Chanchorobot 2... Oh... Qué secreto... Oh... Esto... Esto es... Oh... Miren... Oh... Oh... Vamos a subir noticias... Ahora... Con respecto al canal... Y con respecto al foro... Cosas así... Y eso... A ver... Si... Eso... Y también... No se... Les voy a dejar mi... Steam... Por si quieren jugar... También con nosotros... Porque... Con el foro... Vamos a tener un server... También... En... Por ejemplo... No se... O... Team Fortress... Ya... Con su nuevo... Con su nuevo modo de juego... Ah... Ahí voy a subir un gameplay con el juego... Ah... Y... Qué más... Bueno... Eso en realidad... Ahí vamos a intentar hacer... Más informativo... Seguido... Ah... Manténganse... Ahí... Viéndonos... Que vamos a estar subiendo... Más capítulos de Rayman... Y... Rayman... Y... Juegos random ahí... Y voy a estar preparando... El programa para el... El segundo canal pronto... Así que... Ahí les voy a mandar el video... Y... Lo voy a... Y... Eso... Gracias por ver... Eh... Un saludo... De verdad... A todos... A todos... ¡Logo! Por... De... De todo el mundo... Qué... Qué cosa... Más bacal... Nos vemos en el siguiente... El siguiente capítulo... El informativo... Segundo nivel... Sí... Con más... Con más enemigos... Pesados... Toda la hueá... Sí... Sí... Este nivel... Ah... Sí...